La princesa Lilibet de Soxes se dirigirá desde la abadía de Westminster, donde se llevará a cabo la ceremonia de coronación, hacia la residencia real principal, el Palacio de Buckingham. Esta ruta ya fue transitada el año pasado durante el jubileo de platino de Isabel II, cuando el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, acompañados por su madre Camilla del Reino Unido, pasearon en un carruaje real. La participación de los pequeños royals en la próxima coronación no se ha confirmado, y el príncipe Archie y la princesa Lilibet no fueron invitados. Pero, conozcamos un poco más. El mundo entero está en expectativa debido a que la princesa Charlotte podría ser honrada con un título sorpresa que cambiará las reglas dentro de la corona británica. Bien o mal, la princesa Charlotte tendrá una posición de gran poder en el futuro, y se especula que sus intenciones a largo plazo podrían incluir el deseo de derrocar a Camilla Parker. Esto podría conducir a un conflicto civil dentro de la corona. Y es que Carlos III está considerando nombrar a su nieta la princesa Charlotte, duquesa de Edimburgo. Esta noticia ha sido una alegría para Kate Middleton y el príncipe William, ya que esto concentra el poder en un círculo más pequeño. Esta decisión ha sido meditada y se considera un homenaje esperando su primogénito. Charlotte tiene los mismos derechos que sus hermanos varones. Los títulos de la princesa Charlotte incluyen el de princesa de Cambridge, y el de duquesa de Edimburgo le permitirá a Carlos III lanzar un mensaje sobre su reinado y la modernización de la corona. El ducado de Edimburgo es uno de los nombramientos más antiguos, y solo tres personas lo han tenido desde su creación en 1796. La decisión de otorgárselo a Charlotte forma parte de la estrategia de Carlos III, para reducir el número de personas dentro de su círculo y promover a quienes están directamente en la línea de sucesión. La princesa Charlotte representa un hito histórico para la familia real británica, al ser la primera en ocupar su posición sin distinción de género, ya que previamente otras mujeres cedieron su lugar a sus hermanos. Su ascenso en la línea de sucesión es un suceso significativo que podría darle la oportunidad de acceder al trono en el futuro. Pero bueno, al igual que Carolyn Middleton, Kate se prepara minuciosamente para el éxito. La esposa del príncipe William se enfoca en la educación de Charlotte, y esto quedó claro en la abadía de Westminster durante el funeral de Isabel II. Mientras pasaba el ataúd de su abuela, le dio una lección protocolar a su hermano Jorge, instándolo a inclinarse. Lo más evidente en la mano decisiva de Kate es la elección de la ropa de la pequeña Charlotte. Los medios internacionales observaron que madre e hija iban conjuntadas en el funeral, pero no exageradamente. Su arma secreta es el uso del color, con la princesa de Gales optando por vestidos en tonos azules y zafiros para romper con los estereotipos y transmitir suavidad y serenidad. Hasta ahora, Kate ha logrado este objetivo, ya que Charlotte se representa como una chica activa y un tanto rebelde, recordando a Lady Diana por su personalidad y a la reina Isabel por su carácter. Le encanta trepar árboles y ha ganado el apodo de Princesa Guerrera, en referencia a su espíritu aventurero. Además de este apodo, Charlotte también ha sido llamada Mignonette por su padre, el heredero al trono, un término francés que significa pequeña y delicada. Su madre, Kate, simplemente la llama Lottie, como diminutivo de su nombre. El espíritu aventurero de Charlotte se notó en su temprana edad durante el funeral de la reina Isabel II y las celebraciones del jubileo de Platino. Kate ha afirmado que Charlotte está creciendo muy rápido y que ella se encarga de sus hermanos. Los hijos de William y Kate, príncipes de Gales, podrían desempeñar un papel relevante en la próxima coronación de su abuelo Carlos III. Se ha revelado que George, Charlotte y Louis recorrerán las calles de Londres el día de la coronación, saludando a la gente y agradeciendo su compañía y apoyo mientras dan un paseo en carruaje hasta el Palacio de Buckingham, donde se reunirán con sus primos, incluyendo al príncipe Archie. La princesa Lilibet de Soxes partirá de la abadía de Whitminster, el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia de coronación, rumbo a la residencia real principal, el Palacio de Buckingham. Este mismo recorrido lo realizaron en junio del año pasado en el marco del jubileo de Platino Hunda del Reino Unido, cuando el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis pasearon junto a su madre, Camila del Reino Unido, en un carruaje real en un día festivo y soleado. En esta próxima ocasión, los pequeños royals estarán acompañados por sus padres, William y Kate. Aunque ha habido especulaciones sobre la participación del príncipe George de Gales y sus hermanos menores, Charlotte y Louis, en la ceremonia tradicional. Esto no ha sido confirmado. Los seguidores de la realeza esperan ver a los hijos de Gales y los Soxes juntos en algún momento, pero no se espera que esto suceda durante la coronación de Carlos III y Camila del Reino Unido. El príncipe Archie y la princesa Lilibet no fueron invitados al evento, aunque no se sabe con certeza si los pequeños príncipes tienen algún plan para influir en la sucesión de Camila en la corona. Lo que sí es seguro es que los niños no tienen una buena relación con su abuela Estera. Si Camila Parker desea introducir gradualmente a su propia familia en la realeza, enfrentará dificultades cuando George y Charlotte sean los herederos al trono. Aunque la participación de los pequeños royals en la próxima coronación es motivo de especulación, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente. La ausencia del príncipe Archie y la princesa Lilibet en la lista de invitados ha generado cierto revuelo en la opinión pública y entre los seguidores de la realeza, dejando abiertas muchas interrogantes sobre su relación con el resto de la familia. La incógnita más intrigante gira en torno a si los pequeños príncipes tienen algún plan o estrategia para influir en la sucesión de Camila en la corona británica. La falta de una invitación para ellos podría ser interpretada como un indicio de que no son considerados como parte integral de la futura realeza, lo que podría llevar a cuestionamientos sobre su papel en el futuro. Es importante señalar que a lo largo de la historia las relaciones familiares en la realeza han estado marcadas por tensiones y rivalidades, y la dinámica actual entre los diferentes miembros de la familia real no es ajena a esto. La relación entre los niños y Camila Parker Bowles, la esposa de Carlos, ha estado bajo escrutinio y es evidente que no mantienen una estrecha relación con su abuelastra. En última instancia, si Camila Parker tiene la intención de introducir gradualmente a su propia familia en la realeza y consolidar su posición como futura reina consorte, enfrentará desafíos cuando George y Charlotte, como los herederos al trono, ocupen posiciones cada vez más prominentes en la monarquía británica. La dinámica familiar y las implicaciones en la sucesión al trono son temas que realmente continúan generando mucho interés y un gran debate entre los seguidores de la realeza. Ahora bien, ¿tú qué opinas al respecto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este grandioso video, por favor no olvides darle me gusta, compartir tus comentarios y también suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho para enterarte de más historias fascinantes. Activa la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando subamos nuevo contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.